Música 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 En esta manera, queremos ver si es cierto lo que dicen allá en Seattle, Washington. Nosotros desde la máxima pensamos que la muchacha de Seattle va a ir a la Machina y el tubo tubo que la hace aquí. A ver, Chicharrita, un saludo a Querétaro. Estos muchachos, un saludo a la máxima, la máxima, la máxima. Saludos a todos los queridos para la gente hermosa de Querétaro, que están siguiendo la página de Ricardo López de Seattle, con mucho cariño. Denle like, denle like, con todo el contenido que estaremos subiendo por todo el cariño para toda la familia. Ya saben. ¡Ánimo raza! Los queridos del buen contenido de Fernando López de Seattle. Thank you, thank you, thank you, Chicharrita, thank you. Por aquí andamos empolvándonos, pasando un rato agradable con el jaripeo aquí en Quincy. Saludos para todos ustedes, amigos, donde quiera que se encuentren y claro que sí, invitándolos a que se escriban al canal de sus amigos, servidor Alejandro López de Seattle. Faltan cinco montas. Ay, caray, ando apuntando por otro lado. Faltan cinco montas. Aún vamos a la mitad, vamos a la mitad. Falta lo mero bueno, dirían en mi pueblo. Falta lo mero buenote. La máxima banda ha prendido el desierto. Se está quemando el desierto con la máxima banda. La máxima banda, una agrupación. Que en realidad, en realidad, en realidad trae mucha buena música. Disponible para todas sus fiestas, bodas, boditas, para toda clase de festividades. La máxima banda de Tacoma, Washington. Faltan búsquelo en las redes sociales. Quiero invitar a las mujeres que se vengan aquí arriba del escenario. Para que se aventen al tubo-tubo. Sale, venga esta muchachas. A ver las viejas de Quincy, chingao. Venga, venga, súbase para acá. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Arriba las mujeres, arriba las mujeres. Arriba las mujeres, arriba las mujeres. Arriba las mujeres. Mujeres, 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 mujeres. Así que snake-tunctica ma-tuncamente y sencillo, estaría como sí. Todo pasa nada, si se cae, no pasa nada. Ok, mero que Why Deo compared the. Duh Madres. De Quincy, de Guaracha, de Quincy, de Quincy, de Quincy. pero no son mexicanos ustedes si son mexicanos que parten de México arriba de raza en Michoacán ¿quién es de Jalisco? venganse buena ¿dónde está la gente de Jalisco? eso chingado esta noche quiero que se escuche bonito hacer esmalen porque nosotros creemos y vamos a recuerdo bonito hasta la ciudad de Seattle Washington ¿dónde está la gente de Jalisco? ¿dónde está la gente de Jalisco? ¿dónde está la gente de Jalisco? primero va la muchacha de Jalisco que es ella ella se va a ver el tubo a tubo primero va a ser Michoacán contra Jalisco primero de Jalisco y los de Jalisco gritan y la güería de Jalisco baila el tubo a tubo así tubo 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 ¡Va al suelo! 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 ¡Sasco de lo que trae arena! ¡Sasco de lo que trae arena! Oye, ¿qué pasó? A ver, la de Michoacán, espera la de Michoacán La de Michoacán, la de Michoacán Arriba la chica de Michoacán, la gente de Michoacán ¡Poladita! ¡Tubó! 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 ¡Tub Ya como que estamos olvidando de este lado Cuatro toros más y el público es hoy en que le parece Adelante maestro, dale Por ahí si traemos el son de los once pueblos Por ahí si lo tenemos Con todo cariño, pura petición El destrapado desde el estado de... Así que le vamos caminando y meando, mijo Porque ahora la hora y el peligro ya se acerca La emoción, la emoción del cariño Colocamos en fronteras Les ofiriendo permiso a nuestro amado de tierra A su dios con el poderoso ¡Gol! ¡Bieno listo! Y así le dedican la bomba La bomba al público Y la gente se notiva Un hombre que se encamina Hacia el destino Donde el hombre y la bestia se van a despedazar carajo ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya peligro! ¡Vaya peligro! Y con mucho cariño ya para la gente de Europa, Michoacán ¡Los aguacateros en el oro! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos! ¡Lombre que lo casa! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Vamos a ver, dijo el ciego! ¡Hay que platicar, dijo el mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y lo tenemos listo, lo tenemos entrado, señoras y señores! ¡Ahora sí, le va a soltar la pierna! ¡Y lo trabaja, lo mira, lo ha entrado en casa! ¡Porque es el destrampado desde el Estado de México! Muchísimas gracias al Rancho Lerradura por invitarnos a estos lugares exóticos, exóticos, hermosos. Por mucho tiempo quería yo venir para acá, ya tenemos un año que estamos viajando a estos lugares de acá. Hemos estado acompañando al Rancho El Arenal y ahora el Rancho Lerradura. Hemos estado acompañando al Gavilán de Colima y sus toros, sus toros tóxicos, sus toros. Rancho El Diamante también hemos estado, vamos a hacer un recorrido muy pronto con el Rancho El Diamante, para allá, para Bairro. Claro que sí, saludos al compa Gavilán, al amigo Gavilán. Pintela de vista! No la pierda de vista! El cajón, el cajón está a punto de oler a lumbre. La pólvora, dicen que para que la pólvora duene el prende italiano seguido. Y se abre vuelta, el cajón lo pierde, lo pierde, se baja de problemas, quíteselo, quíteselo. Esperemos que el jinete de estrampado se encuentre bien porque recibió varios chicos bueno pues el día de hoy como prometido este uno de mis amigos ranchos malditos como le habíamos comentado a las redes sociales bueno pues aquí presentes buena torada buenos toros buenos sus clientes bueno pues esperemos de que tenga siendo lo posible y buen espectáculo gente señoras y señores bueno pues yo también le quiero mandar el correo saludo muy especial para los amigos de banda la máxima así que bueno pues por ahí de ese lado también si usted tiene por allí algún algún cumpleaños verdad bautizo divorcio bueno pues solamente pase por ello donde están los muchachos de la banda la máxima de tacoma y bueno pues con todo cariño le estarán dando una tarjetita el número de los amigos de la máxima banda una máxima una máxima máxima que siempre está dispuesta a ayudarnos aquí a compartir a compartir la música con el canal de su amigo y servidor alejandro lópez de cierra le he dicho muchas veces que me tocan unas canciones si te las tocan he estado he estado con muchas ganas con mucho ímpeto tratando de seguirlos a ellos a sus bodas a sus 15 años pero una u otra razón siempre andamos de un lado a otro no hasta esta tarde nos hemos encontrado en este hermoso condado aquí de quincy nos hemos encontrado aquí claro que no es un lugar así de que yo no es que pero estamos en el jaripeo jaripeo ranchero jaripeo de pueblo los tubos ahí está narrando para todos ustedes para bajó mayor marca el 911 también contamos con paramédicos bueno pues ya le queremos mandar el cordial saludo para la gente de zacatecas de regreso la chica soltera Y las gritoras ¡Qué rico! Ya la tengo ¡Levanta la primo! ¡Quédala! ¡Pero no la tumba! Es que grita cualquiera se enamora De su cintura, su manera canterina Ella baila, no parece mirar A mí me hace lucirar ¡Vamos a gozar! ¡Alejante López de Cielo! ¡Saludos! ¡Alejante López de Cielo! ¡Saludos! ¡Alejante López! ¡Alejante López de Cielo! 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 ¡A Oye qué chingón que están las mujeres de Chris. Arriba las chicas que le chegan a su novia chingado. Mationes que se chinguen, 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 esto es muchachos. ¡Vámonos! ¡Echo el ritmo de estos bloquidos! ¡Y lo que sigue suena! ¡Arriba, arriba, arriba el toro! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo le pregunto a los tarde a las mujeres ¿Quieren hacer desmadre? ¡Sí! No se escucha ¿Quieren hacer desmadre? ¡Sí! Las mujeres brincando 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 Arriba 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 a las mujeres Arriba a las mujeres Arriba a las mujeres Hoy las mujeres están bien puestas para seguir bailando Vamos a ver Los hombres con las manos arriba No mames wey No mames cabrones A ver mujeres Una bulla para los hombres Conta los hombres mandilones Con las manos arriba Los mandilones A ver los mandilones Con las manos arriba Los hermanos arriba Mandilones 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 Los de la máxima banda Están mandilones Jajaja Ánimo muchachos El de la tarola También es mandilón Porque le pegan Jajaja Miren que le pega Dice Muchachones El grito De las mujeres Oye muchachas Nosotros tenemos Tenemos el show Pero nosotros comparamos Quien grita mejor Si las chicas de Quincy O las chicas de Seattle Esta vez Los de la máxima banda Van a representar A las chicas de Seattle ¿Sale? Muchachos de la máxima Abusaros muchachones Cuando yo diga El grito de las chicas de Seattle Nosotros gritamos ¿Sale? Ahí va pues Las chingles El grito de las chicas de Seattle Eso Esto nosotros somos Las chicas De Seattle Jajaja Ahí va Las de Seattle Contra las de Quincy Ahí van muchachas ¿Listas? ¿Están listas? Arriba las chicas de Quincy Hijos de la chingada Vieron en la madre chingada Las mujeres de Seattle Ahora sí Si le podemos cambiar ritmo El son del guanquete Son Sí señor Porque se viene Hegituto El parrandero Viene para Gallita de Puebla Vamos caminando y meando Señoras y señores Porque se vino la polvadera Un hombre que no viene a ver Si puede Dicen Dicen que la estatura No se mide De los pies a la cabeza Sino que se mide De los pies hacia el cielo Mi gente Así que bueno Pues chaparrito Pero con un corazón enorme Y él es el gallito de Puebla ¿Cómo se ve? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le pinta al negro? Porque se viene recién la polvadera Ahora sí Caminándose Caminando 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 Hacia el destino Todos se anerran ¡Todo listo! Quincy Quincy se ha visto De mil colores Hoy por hoy Mañana por mañana Señoras y señores Bueno pues ayer le quiero mandar Con mucho cariño Allá para la familia Aguilar Y para la familia Barrera De Nayarit De Curo Quincy ¡Avamos! ¡Vámonos! ¡Y no quiere la perca al mar Sin unos perquitos de leche No quiere mamar Parados Hasta que la perca se eche ¡Vámonos mis amigos! Señoras y señores El padre no quiere No quiere No quiere Sintió la presión Sintió La pura pesadilla Bueno pues porque También lo sabe Él sabe Que lo espera Un quilletazo De pierna pesada ¡Sí señor! Bueno pues mis amigos Si le estoy hablando Pues es el gallito de Puebla ¡Vámonos! ¡Y no te me arrugues cuero Que te quiero pa' apretar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mucho querido Para la gente Perm bulunsa Que se agotan ¡Sí señor! ¡Vámonos! 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 Mis amigos Señoras Y señores El hombre que se sube a la pierna A la puerta, puerta Donde dice toros malditos Rancho la arena Y le quiero mandar el cordial saludo Allá para la escuela de fuego Allá del gorrión de Nayarit Con mucho cariño Vámonos Saludos para Tabasco y Zacatecas La gente de Tabasco y de Zacatecas Y con mucho cariño Le mandamos el saludo Para la gente hermosa de Yago Y de Agapotipol 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 Vientos y de Agapotipol Y que no separe la fiesta Que no separe el ambiente Por ahí aflójele poquito el berijero Compares Aflójele poquito el berijero Orquestan todos siendo lo suyo Pero no más esta vez Dice que no Dice su mamá Que siempre no Bueno pues le quiero agradecer Allá para mi gran amigo José González Por habernos hecho La correa de invitación Mis amigos Rancho La Herradura El día de hoy Se vistió de mil colores Bueno pues esperen Más información Porque este rancho Bueno pues en esta hermosa plaza Le encontrará buenos contenidos Buenos caripeos Allá nada más y nada menos Que los divertes todos allá Por ahí no le pierde la huella Rancho La Herradura De la familia González Bueno mis amigos Señoras y señores Y la tarde se nos viene El frío Empieza a sembrar Bueno compadre Se acabó el tema Y el toro Nomás dice que su mamá Le dijo que siempre Mejor pa mañana Bueno pues ni modos Chere 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 Ahora vamos a sacar Ramonera Y esto es Oaxaca Y la terciente Y va 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 de eso se trata hay que ser ambiente que se acelere la plebada y échele compadre y esto es bata la máxima un favor de salud al hombre de los hombres ingeniero y toda la cosa y esto es bata la máxima 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 Recuérdame Venga el aplauso ya para la banda Miren nomás Desde el aplauso vivimos los artistas Venga el aplauso Porque si no ya los muchachos se van Ahora si compadre Ya está listo el toro Ya si no quiere compadre El que sigue El que sigue compadre Si es que no quiere compadre No pasa nada Mientras se preparan al toro Hay que seguir disfrutando Esta música de la Imponente Esto si es ser imponente La máxima banda Salud muy especial Allá para el señor Bonifacio García Y también para la señora Andrea Gómez Con todo cariño Y para la familia Gómez A que se tomaría California Y ya para mi compañía María Cardona Benegas Saludos A que se tomaría California Súbete Con el cambio de estación Pero esa no se ve la manera Que se ve bonito Baila, 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 baila Baila, 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 baila ¡Gracias! 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 Señoras y señores, volviendo puro polvo, ¿y en dónde? Pues en Queens y Washington. Bueno, señoras y señores, hablas y caballeros. Un todo requego, requego, requego. ¡Es el soltente, caro! ¡Es el soltente! Vaya, Toro, en serio, qué bueno. Ya ni modos, ya ni modos. Ni modos, ni modos, ni modos, no pasa nada. Aguanta las carritas. Bueno, mira nomás. ¡Qué chelada, Toro! Vaya, ni modos. No piso esta vez, no piso esta vez. No piso esta vez. No piso esta vez, no pasa nada, compadre. No pasa nada. Cierra la corneta, cierrela. Bueno. Bueno, pues mis amigos, señoras y señores, así esto no pasa también con tus seres. Pero no hay que agüitarse, no hay que agüitarse. También como les decía, los toros, no por ser animales no sienten también, la verdad. También a veces, no, nomás no quieren. Así como cuando le mandan a uno a trabajar y dicen, ay, qué cruda tengo, en serio. No quiere ir, no quiere ir, pero bueno. Bueno, señor Merifacio García, Andrés Gómez, a que se tomaría a California, la tierra de las verduras. No, no hay que agüitarse, no hay que agüitarse. ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos Copala Jalisco Saludos Querétaro La raza de Jalisco La raza de Michoacán Prope Soy del mero Sinaloa Donde se rompe la bola Me cerca de Venezuela Y que no tenga marido Van a estar comprometidos Cuando rezo en el calabula Ay, ay, ay Ay, 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 por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen en el caliente Ya estoy en el perdido Y por último el corito Que digan es como le brinco Ay, ay, ay Ay, 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 ay Muchísimas gracias Por mi se me hace Gracias, 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 gracias Gracias Muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay y modos vamos con un grupo para porque dice que ya que acabaron su contrato y bueno pues eso se respeta también trabajos trabaja con bar bueno pues allá por ahí vayas acomodando el felix este claro su padre otra vez la última ya la de la de pilones ahora sí que saquen el toro de la barranca la última ellas y ahora sí ya no le decimos adiós sino hasta la próxima la verdad nos quedamos picados con toda la bonita música que ustedes traen compadre en serio que ya saben todas bautizos divorcios cumpleaños allá si usted le quiere llevar serenata a la novia o si usted a mí te le quiere llevar serenata al novio al marido bueno que lo quiere levantar ahí con unas bonitas mayones de mañanitas bueno porque también es aceptable ahora sí muchachos de la banda si me acompañen con otros años y no le decimos adiós sino hasta la próxima porque el esquina te ya estaría no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el jinete? ¿Quién es el jinete? ¿Vamos a ver? ¿Quién es el jinete? 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 Yo creo que me voy a ir atrás de la banda Para irme acompañando El Filip y sus aliados El Filip y sus aliados Con un cuadro de lavada No siento las desveladas Que buscan el periciano El Filip y sus aliados No se le ha acabado mi polvo Llámano a traer más El salier de materia verde Nunca le falta Por los dos que yo cargo Siempre me benefician Así me pedan Este de mi odio que da la mano ¿Quién es el jinete? Si salgamos No me pago porque soy verde No estoy bien relacionado Tengo mi propia experiencia Por tan hobbies no he logrado No me gusta hablar de paz Pues sostengo lo que hablo Así me doles y dime Cuanto me amas Tu amigo y tu amante Un salier de tango La tradición a la buena música Empieza aquí El Filip y sus aliados El Filip y sus aliados Me gusta gastar los reyes pa' fe, que se ve la forma por mi ángel, y te iré al mismo, y te iré al mismo, y te iré al mismo. Descobre por ti mismo lo inimaginable, y déjate llevar por esta experiencia al máximo nivel. Ahora, todo listo. Y quedas aquí, en la GERCY, GERCY, y sus aliados. A la HOSY, GERCY! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!